Bueno, ellos me llegan a mí porque una persona se comunicó conmigo y me dice Oye Fran, yo quiero que tú oigas a estos muchachos para que tú veas cómo suenan Y yo cojo, en la casa por supuesto, y empiezo a ver el video que me mandaron ¿Qué pienso yo? Que era un grupo que hacía música urbana Porque en Cuba, esta parte llamada del reparto, la música urbana ha tomado la delantera de una manera tremenda Entonces, bueno, digo, uno más de los grupos que mandan, vamos a ayudarlos igual Es bueno potenciar a los jóvenes, pero cuando yo Perfito, tú me pones un poquito más el audífono que me dio muy bajito Pero cuando yo hago así que empiezo, gracias hermano Cuando yo hago así que empiezo a revisar, digo, caramba, estos chiquitos están haciendo una parodia De la realidad de Cuba, de las cosas malas que están pasando en Cuba De todo lo feo que está pasando en Cuba Esta gente está haciendo una parodia de eso Da risa, pero a la vez es un gran mensaje Y son como siete muchachos que se llaman así, las siete voces Entonces la producción de nosotros acá, enseguida comenzó a correr, comenzó a buscar Y los encontramos a través de las redes Ya ellos tienen como dos canciones, incluso me mandaron un adelanto del próximo tema Pero ahora sí, estoy listo Fito, ¿todo bien? Yo creo que sí, ¿no? Ahora sí los voy a tener a ellos en contacto directo desde Cuba Así que un saludo para los integrantes de las siete voces Estos muchachos increíbles que hacen este trabajo de lo más lindo Y los tenemos ahora aquí en mi show Adelante chicos, ya tengo la primera pregunta Porque yo sé que los megas son del caramba Después se van y no me pueden contestar todo lo que ellos quieran Bueno, ¿por qué ustedes cogieron la parodia? Porque de repente ahora la gente ve la parodia Ustedes están denunciando una realidad que tiene Cuba Por la dictadura de Cuba Y ustedes están con esta parodia Y yo digo, la gente No sé, eso no distorsiona un poquito el mensaje La gente no dirá Ah no, esto es una jodera Ellos están chivando, no lo voy a coger en serio ¿No creen ustedes? O si no, bueno, me lo explican, díganme ustedes ¿Por qué la parodia? Bueno, lo hicimos así en modo parodia Porque a todos nos gusta la música El humor Ahí, nos gusta Y lo fusionamos Eso fue lo que hicimos funcional Humor, música, parodia Y que... El mensaje que el público lo toma como él quiera Exacto El público sabe lo que tiene que hacer con la canción Y cuando ustedes van a hacer este tipo de trabajo Esta es la otra pregunta que tenía para ustedes ¿A quién se le ocurre? ¿Es a una persona? ¿O ustedes se reúnen los siete? En casa de alguien Empiezan a pensar y dicen Vamos a hacer esto caballeros No, ponle esto caballeros ¿Cómo ustedes hacen estas parodias? ¿Cómo es ese proceso de trabajo de todos ustedes? A ver, díganme A ver, no, ¿qué? De por sí De por sí nosotros nos reunimos todos los días Casi siempre aquí en esta misma sala Y la canción la escribimos entre todos Ya, las ideas van fluyendo Y se va grabando la canción Yo me imagino Yo me imagino muchachos Que ustedes cuando están grabando Se deben reír muchísimo de todo lo que pasa Porque grabar esa letra Y si hay un chivador Dentro del grupo más todavía Díganme ustedes No, sí, sí, sí Eso es un proceso El proceso es divertido Durante la grabación Nos divertimos y nos reímos bastante Nos reímos mucho Y ya está un problema técnico ¿Cómo ustedes graban? ¿Quién les produce? ¿En qué estudio graban? ¿Tienen condiciones? Por favor, si algún productor Fíjense que yo no sé la respuesta Que ellos me van a dar Pero si tenemos algún productor Que nos está viendo En este momento Y quiere ayudar a estos muchachos Que se llaman Las Siete Voces Con un donativo, con algo Comuníquense con ellos Por las redes sociales Que están aquí hoy conmigo Y necesitan que le demos una mano Así que son, claro que sí Los nuevos que llegan Las Siete Voces Bueno, la pregunta La vuelvo a repetir ¿Cómo graban? ¿Quién produce? ¿En qué estudio están? ¿Cómo es esto? ¿Quién les produce? A ver, en tu vivo Aquí mismo en la casa Micrófono de paro Sí, sí, todo aquí Todo aquí es low cost Los videos con teléfono Sí, sí, sí Aquí se graba con teléfono Grabamos con teléfono Todo con teléfono Y él mismo nos evita los videos Y aún así salen buenos Pero Sí, sí Eso lo salen como Cuando la idea comenzó Cuando todo esto comenzó Ustedes lo hicieron con La idea de convertirse en un grupo O eran dos nada más Fueron creciendo Siempre tuvieron la idea De ser Las Siete Voces Ser un grupo La idea sale El mismo primer día Ese que subimos la canción Ese fue el mismo día Que subió la idea Estábamos aquí todos Todos conversando Y decidimos Pues mejor nada Y si grabamos eso Ahora No se puede ver la canción Pero en sí No fue como para establecernos Como grupo No, no ¿Cuál es el estudio? ¿Surgió y ya? Ya surgió La contamos y la subimos Nos gustó lo que estamos Lo que vimos que les gustó a las personas Decidimos subirlo Y decidimos subir la segunda Lo más importante Yo creo Estaba revisando aquí Muchos comentarios Que me van entrando Pero lo más importante Yo creo Es lo que ustedes están logrando Con este trabajo Yo quiero felicitarlos De verdad De todo corazón Quiero enviarles un saludo Muy especial Por la valentía Por estar dándonos A nosotros acá A Unidista Y a Exitazo Miami Esta posibilidad De poder hablar ¿Qué es lo más importante Al juicio de ustedes Que están logrando Con este trabajo De las parodias? Lo más importante Que estamos logrando El público Y ahora los oídos De la gente La buena presentación A la gente El público le gusta mucho Lo que estamos haciendo Le han gustado bastante Las canciones hasta el momento Esperamos que le sigan gustando Las próximas Y por ejemplo Esta parte Esta parte me va a gustar Preguntársela Porque muchas veces La gente Que ve Los grupos de reggaetón O que hacen Música urbana O reparto O este tipo Dicen Bueno Ellos no tienen Las condiciones necesarias Para tú ponerlos en vivo O van en vivo Y decepcionan De cierta forma Al público Porque no tienen Esas condiciones Ustedes están preparados Ya vamos a soñar Con una Cuba En libertad Vamos a soñar También con que se les pueda Dar una gira A ustedes Y que este proyecto Crezca O que vengan Aquí a los Estados Unidos Quien sabe Yo no estoy Por supuesto Sembrando fantasías Ni nada de eso Pero bueno Igual hay que pensar En grande No sé Que piensan ustedes ¿Están ustedes preparados Para las presentaciones En público? ¿No? Si han preparado Para eso Bueno La verdad es que No nos hemos preparado Pero Si nos llaman Si nos gustaría Yo pienso que si Nos gustaría Ojalá un día Cantar en vivo Hacer una presentación En público Como bueno Si se nos va A los estudiantes Sería lo mejor De hecho Ya no hay Papotaje No hay nada Que hacer No hay Y donde se les puede Encontrar a todos ustedes Voy por aquí Perdón Donde se les puede Encontrar a todos ustedes En las redes sociales Porque ustedes me llegaron A mi por las redes sociales Así que me imagino Que se puede hacer La conexión con ustedes A través de las redes sociales ¿Es o no? Bueno Pueden encontrar En las redes oficiales Como en 712 En Google En Facebook En Instagram TikTok Likey Tera Nuestras cuentas Oficiales son Laura Cera Skypro 96 Oficial Vicon De Tram Alfonso Mónica David Castillo Rafael Delgado Ustedes saben Se pueden seguir ahí Para más contenido Bueno chicos Antes de la despedida Yo agradecerles mucho ¿Qué les puedo contar? Estoy contentísimo Por haber logrado Comunicarme con ustedes Mucha gente Que está viendo Excitazo Miami En este momento Está pasándola súper Y a mi me gusta Subirle la tarde A la gente La gente me dice Después yo les voy a explicar Ahora La pregunta El mensaje final Para tantos seguidores Que están teniendo ustedes Las 7 voces De Cuba Bueno agradecerles A los seguidores Por toda la hueva Que nos han dado Si si gracias por todo Gracias por compartir Los videos Gracias por apoyarnos Gracias por seguirnos Que vamos a tener Más contenido Que les va a gustar Sigan buscándonos ahí Las 7 voces Y gracias por todo Ustedes Las 7 voces Gracias muchachos Muchas gracias de verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video